Nos hemos venido hasta la finca Cabezal Viejo en la que se encuentra la ganadería de José Cruz. Allí su ganadero Rafa Cruz hizo de excelente anfitrión mostrándonos la camada de este 2019. Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz Fría mañana de invierno, las nubes del cielo no permitirían salir el sol y hacían que de vez en cuando tímidamente cayeran gotas de agua. Cabezal Viejo es el nombre de la finca en la que pastan los animales de José Cruz y que cuenta con aproximadamente 400 hectáreas. Ganadería a escasos 8 kilómetros de Ciudad Rodrigo, un municipio con magia y encanto. Rafa Cruz, un hombre amable, con saber estar y educado, que siempre recibe a sus invitados con la mayor dedicación posible. Volvería a demostrarlo en esta visita, mostrándonos cada rincón de su bien cuidada finca. Rafa Cruz siempre tuvo en su cabeza la idea de construir una capilla. Tras morir don José Cruz, el 1 de enero del 2013, se construye dicha capilla con previa consulta a los demás hermanos, en memoria del ganadero y en agradecimiento tanto a su madre como a su padre por haberles dado la vida. Allí, desde septiembre de 2015, descansan las cenizas de José Cruz, un lugar que se ha convertido en un refugio espiritual del que agradecidos estamos por habernos hecho testigo. La ganadería siempre fue el sueño de don José Cruz y Rafa, su hijo, se esfuerza con gran trabajo y dedicación para que siga adelante y continúe en el transcurso del tiempo. Son muy claros a la hora de la selección del ganado. Buscan animales con larga duración, que transmitan al aficionado y que le hagan emocionar al ver un movimiento con profundidad, con clase, ritmo y humillación. La camada de este año será cuatro novilladas, una o dos corridas de toros y, como es tradición, encabeza el viejo, dejan para tres novilladas sin caballos. La camada de este año se ha convertido en un nuevo, 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 Rafa nos cuenta satisfecho que ya está todo prácticamente hecho en plazas de importancia para dar con fuerza un pasito adelante en esta mañana también desgranaríamos las tardes que dejaría la pasada temporada una temporada como son habituales ya en la ganadería con mucha regularidad exitosa en el país vecino francia donde tiene mayor crédito hablando de francia es inevitable recordar la triunfal tarde de dax pero también fue crítico y objetivo al hablar de la decepción como rafa califica la tarde de salamanca y Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.